¿Qué tal, curiosos? Yo soy Yolanda y les doy la bienvenida nuevamente. El muñeco de Chucky, con su cabello rojo, ojos fijos y sonrisa demoníaca, es una de las caras más famosas de las películas de terror. Ha aterrorizado a todos los espectadores desde 1988, cuando apareció por primera vez en las pantallas de cine. Sin embargo, pocas personas se dan cuenta de que su historia no es una ficción. El personaje de la película se inspiró en un juguete real que convirtió la vida de una familia estadounidense en una verdadera película de terror hace más de 100 años. Estos eventos fueron mucho más aterradores que la proyección del muñeco Chucky. ¿Qué estaba pasando exactamente en Florida en 1906? ¿De qué se creía que el muñeco diabólico era el prototipo de Chucky? ¿O algo aún más perturbador, que tenía instintos asesinos y dictaba la vida por diversión? ¿Cómo es posible que haya sobrevivido hasta el día de hoy y sigan sucediendo cosas inexplicables a su alrededor? Quédate con nosotros hasta el final y conoce al muñeco espeluznante con el nombre que parece inocente Robert. Pero antes de entrar en su historia, no olvides hacer clic en suscribirte, activar las notificaciones y dejarme tus pulgares arriba. En la casa de Otto, en la ciudad de Key West, en Florida, no sucedió nada inusual hasta el día en el que el pequeño Robert Eugene, que vivía ahí, recibió un muñeco como regalo. Era de tamaño considerable, vestía un traje de marinero y era su regalo de un ama de llaves. Sin embargo, nadie sabía que la mujer practicaba magia negra y vudú. Y con esto último, ella lanzó una maldición espeluznante sobre el juguete. De esta manera, quería vengarse de sus empleadores por el maltrato y traer la desgracia a toda su familia. Sin embargo, antes de que ocurriera cualquier evento trágico, el chico talentoso se hizo amigo de su nuevo juguete que le hacía compañía. Le puso al muñeco su nombre, es decir, Robert, y lo llevaba a todas partes. Los padres estaban muy contentos y el muñeco de aspecto inocente no despertó sospechas en ellos. De todos modos, fue similar con la muñeca Anabel Real. Una noche, la pareja Oton escuchó una voz desconocida desde el dormitorio de su hijo y una risa aterradora. Tan pronto como entraron corriendo en la habitación, sus ojos vieron algo aún más aterrador. Había juguetes esparcidos por todo el piso, los muebles no estaban en su lugar y su único hijo estaba sentado en su cama llorando y repitiendo una y otra vez. Robert lo hizo, señalando al muñeco en la esquina del mismo cuarto. Inicialmente, sin embargo, lo consideraron un producto de la imaginación del niño. Y aunque no pudieron explicar de ninguna manera cómo un niño pequeño pudo llevar su habitación a tal estado, nunca se les ocurrió que podría ser un efecto de una acción de malos poderes. Desafortunadamente, eventos similares comenzaron a repetirse. Por la noche, se escuchó una voz no identificada y se escucharon gritos. Y estos horribles incidentes habían llevado a casi todos los sirvientes a renunciar a sus trabajos. Se corrió la voz muy rápidamente sobre el muñeco poseído. Y mientras la familia de Otto trataba de encontrar nuevos empleados, la gente estaba demasiado asustada para ir a su casa. Con el tiempo fue aún peor, porque cuando la familia salía de casa, los vecinos informaban que veían a una figura mirándolos por las ventanas, que se veía exactamente como el muñeco Robert. Varias personas que lo vieron de cerca incluso afirmaron que el juguete parpadeaba y cambiaba sus expresiones faciales. Sin embargo, la familia no se deshizo de este muñeco, ya que su hijo insistió en que se quedara en la mansión. Con el tiempo, las aterradoras acciones del muñeco se centraron en todos aquellos que decidieron hacerle daño. Un día, cuando un familiar cercano fue a visitar a la familia Oton y le llegó la noticia de lo que estaba sucediendo en su casa, ella sugirió que Robert, relleno de paja, fuera encerrado en el ático, al menos por la duración de su estancia. De hecho, ellos hicieron lo que pidió y la anciana dejó este mundo mientras dormía esa misma noche. Aunque no había pruebas de que el muñeco fuera responsable de ello, la pareja Oton decidió volver a trasladarlo a la habitación de su hijo, temiendo que todavía le cobrara el precio de la muerte. Desafortunadamente, la angustia no terminó ahí. Toda persona que entró en el hogar y se había atrevido a decirle una mala palabra al juguete experimentó desgracias, por ejemplo, accidentes de tráfico, pérdida del trabajo o divorcio. Por la noche todavía se podían escuchar risitas demoníacas o el sonido de pasos y correr. A pesar de todos los miembros de la casa, estaban acostados en la cama al mismo tiempo. El muñeco se movía inexplicablemente por la casa y fue encontrado en lugares completamente diferentes a donde lo habían dejado. El comportamiento del hijo de la familia de Oton también se volvió desconcertante, ya que muy a menudo se le podía oír hablar con el juguete y hablar con él como si éste le estuviera dando una respuesta. Sin embargo, nunca admitió si realmente escuchó la voz del juguete. Incluso cuando se estaba convirtiendo en un niño mayor, no iba a ningún lugar sin su juguete favorito y como un hombre adulto, decidió darle su propia habitación. Robert Eugene Otto se convirtió en un artista destacado y vivió en la casa de su familia hasta el último día de su vida. Después de dejar este mundo en 1974, su amado muñeco fue encerrado en un baúl en el ático. Fue encontrado ahí por Michael Ruther, quien decidió comprar la mansión Oton. Sin darse cuenta de los horribles incidentes que habían ocurrido en ella, el hombre tampoco sabía de lo que era capaz el juguete, que como resultó, no tenía la intención de renunciar a sus impactantes acciones. Fue cuando tomando en brazos de la hija de 10 años del señor Ruther, la niña sufrió terrores nocturnos y todas sus extras muñecas fueron mutiladas. No fue el final de la película de terror, ya que se decía que el nuevo dueño había sufrido ataques del muñeco, y su amado perro fue encontrado con la soga al cuello. La familia decidió encerrar a Robert nuevamente en un baúl en el ático, pero cuando esto sucedió, se pudo escuchar el sonido de sus pasos, y lo oyeron correr toda la noche. Pero todo tomó un giro inesperado, cuando una mañana se horrorizaron al descubrir que el muñeco, de alguna manera, había salido del ático, y fue encontrado en el sofá de la sala de estar del señor Ruther. Decidió averiguar si habían ocurrido incidentes similares en la casa anteriormente. En los recortes de prensa que encontró en la biblioteca local, conoció la historia de la familia Oton. Debido a esto, se dio cuenta de que el muñeco llamado Robert era muy conocido, y no solo ahí, sino en toda la ciudad, y decidió llevarlo al museo de Fort East Martello local. Eso fue en 1994. Así que ahora imagina si el muñeco sigue ahí con uno de sus accesorios originales. Entonces, cualquiera puede visitar a Robert, y los rumores dicen que los visitantes que no lo respeten, y no pidan permiso antes de que se tome una foto, serán víctimas de la maldición. Algunos invitados incluso escriben cartas al muñeco disculpándose por ser irrespetuosos, porque están convencidos de que han tenido una gran mala suerte a causa de ello. Además, los empleados del museo de Key West también hablan de incidentes misteriosos que tienen lugar alrededor del juguete. Según los informes, lo encuentran en varios puestos, a pesar de que nadie ha abierto su lugar. Además de decir que su expresión cambia. Adicionalmente, en la habitación del muñeco, hay graves perturbaciones en el funcionamiento de las cámaras y electrodomésticos. La leyenda del muñeco llamado Robert continúa, y se dice que en los 80 se convirtió en una inspiración para los cineastas. Aunque Tom Holland, el director de la primera parte de Chucky, el muñeco diabólico, nunca ha confirmado oficialmente que Robert es el prototipo de su personaje. Los espectadores no tenían dudas de que había una conexión entre estos muñecos demoníacos. Como hace muchos años, un juguete de trapo era aterrador en Florida. Después del estreno de la primera película sobre Chucky, el personaje principal fue aclamado como uno de los héroes más aterradores de las películas de terror. La historia del muñeco asesino, en la que entra el fantasma de un asesino en serie, ha regresado a las pantallas de cine siete veces, incluida la última secuela de 2019. Así que Chucky ha estado inquietando durante varias décadas, y su prototipo se encuentra encerrado detrás de un grueso vidrio en un museo de la ciudad estadounidense de Key West, como ya lo había mencionado. Además, atrae a visitantes de todo el mundo. Así que curioso, ¿también tendrías curiosidad por ver un muñeco demoníaco con tus propios ojos? ¿El juguete perirrojo de las famosas películas de terror te mantuvo despierto alguna vez por la noche? ¿Estás de acuerdo en que Chucky es uno de los personajes de película más terroríficos? Como de costumbre, estamos esperando tus opiniones, suscripciones y tus me gusta. Y si te gustó, compártelo. Y volvemos con un nuevo episodio muy pronto. Y hasta la próxima.